Música Tiembla el pájaro en su nido la piel, la piedra perusa rey El niño tiembla de frío y en él, en el portal de Belén La flor tiembla en el rocío, la hoja al viento también Y tiembla en el río, como el niño de Belén Con mi sangre, ay, yo quisiera muestarte a ti, al dormir bien ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Otra dinastía! ¡Otra dinastía de los fósforos! ¡Qué barbaridad! ¡Chicos, y gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Este niño tan chiquito y en fe, es el más rico en la voz Tiene las flores del campo y el caos, el cante de nuestro señor Un gran lucero guía, a los seres del oriente y el serén Cuando la aleja haría, a la ir vemos, de presente ¡Ale! Para el vivir, para ella haré y ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!